Buenas noches, mi nombre es Isco Valencia y estamos en la inauguración de la Galería Villanes Galerí. Estamos ubicados en la Biblia Xola. Tenemos a varios artistas. Tenemos a Ampi Brown, que es de Francia. Tenemos a Reina Leiva, de Puerto Peñasco, de Sonora. A Borti Calasunder, que es de Oral Marran, que es de Foscar. Y tenemos a Gerardo Ventura, que es de Natural Arbarti. Estamos muy contentos, estamos orgullosos de poder tener a estos personajes con nosotros esta noche, de que los puedan acompañar y invitarlos a que puedan venir a la galería y este es su casa. Esta es mi pieza. Es un político de ocho piezas. Es con olio, un poco de pastel acrílico, un poco de descalificación. Y pues eso, estamos abiertos para cualquier tipo de propuesta de asovisual, temática. Esta es su casa. ¿Cómo se llama tu obra? La Mujer del Puerto. ¿Cuánto tiempo te tardaste en terminarla? Cinco horas. ¿Tiene diversas técnicas o solamente utilizaste óleo? No, son varias técnicas. Tiene pastel, aparte la presión de la instalación de la red. Y bueno, bueno, entonces agradecerles mucho su presencia y esta es su casa. Bienvenidas. Gracias.